Pero ya tenemos a Leo, mira. ¿Cómo estás, Leo? Gusto saludarte. ¿Qué onda, Leo? ¿Cómo estás? Pues bien, mira, platicando aquí precisamente con nuestros seguidores en redes sociales de Águilas de Mexicali, que bueno, que esperemos que todos estén bien en esta cuarentena, siguiendo las recomendaciones del sector salud. Pero háblanos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia, primeramente? Sí, bueno, pues como ya saben todos, ¿no? Estoy en casa resguardándonos por todo lo que está pasando y pues Dios se enfrente y con la ayuda de Dios, todo bien, gracias a Dios. Y orando por las personas que necesitan más ayuda que nunca, ¿no? ¿Estás con familia, tus papás, tus hermanos también? Sí, ahorita estoy con mis papás, estoy con mi esposo, estoy con mi hijo. Bernie está aquí, anda fuerita y aquí andamos todos prácticamente. Dile que después, lo tenemos en el roster a Bernie también para tener una plática similar. No creas que se nos va a escapar. Pero bueno, ahorita que hablas de familia, ¿no? De todo esto que está sucediendo y si le queremos ver, como dice, ¿no? El personaje, el lado amable. Estás disfrutando la familia, te estás reencontrando. Tú tienes un bebé, me imagino que estás pleno con él. Claro, hasta cierto punto, ¿no? Pues ya sabes cómo es el estilo de vida de nosotros, que literalmente la mayoría del tiempo estamos fuera de la casa o hay alguien afortunado que le toca jugar en su ciudad, pero nuestra vida es muy activa, siempre estamos jugando, entrenando. Y bueno, ahora que pasó esto, lamentablemente, dentro de lo poco que podemos rescatar o de lo poco que podemos estar así, pues es estar con la familia en la casa, ¿no? A mí me toca tener a Leo, pues que prácticamente tiene un año nacido y bueno, literal, lo estoy disfrutando al 100 aquí en la casa. Y bueno, me tocó esa fortuna, tío, dentro de todo este panorama, ¿no? Sí, claro, claro. Ahora, a diferencia de otros jugadores, como los que hemos platicado, tienes, digamos, la ventaja también de que está Berni contigo. Me imagino que se facilita mucho para la hora de, porque se mantienen en forma, tratan de estar activos. Claro, pues sí, de hecho, hace como una hora y media que acabamos de terminar de entrenar. También, como tú lo dijiste, tengo ese extra, ¿no? Que está Berni conmigo y el liderazgo se dedica a lo mismo que yo, ¿no? Entonces, estamos activos juntos. Hacemos todo juntos. Bueno, desde niño hemos hecho todo juntos, ¿no? Entonces, es una ventaja que tenemos al podernos mantener activos y seguir con esto, ¿no? Y esperar a que todo esto pase. Oye, Leo, ahora que hemos platicado con tus compañeros de Águilas de Mexicali, que hemos tenido esta misma dinámica, hemos conocido que sale el otro oficio, ¿no? Ahora que tienes un poquito más de tiempo. Mira, ayer la vieja Hernández nos decía que es cocinero, que le gustan los mariscos. Ya hemos visto albañiles o más bien carpinteros. Leo, ¿veras? Pues, ahorita, bueno, prácticamente no estoy en la... ahorita no estoy en Tecate. Estoy... estamos en un rancho, bueno, un rancho que tenemos está entre Mexicali y Tecate. Está aquí en Peña del Sol. Y aquí nos vinimos, ya tenemos rato aquí, ya tenemos vías aquí. Precisamente por lo que está pasando, nos vinimos toda la familia para acá. Y pues, ahorita estamos llevando vía de campo. Estamos aquí en el campo, estamos haciendo todo lo que se necesita hacer. Como el caso de estar en las plantas, con las gallinas. Sí. Estamos saliendo... A la leña. Exactamente, a la leña. Ya duramos como unos tres días sin apagar la chimenea. Ahorita estamos en vida de campo, ¿no? Aparte que, bueno, mi papá se dedica a eso. Miene raíces, vende terrenos campestres. Y, bueno, él tiene su rancho acá y nos vinimos toda la familia para acá. Y en eso estamos ahorita. Sin tratar de que se escuche así el término medio cursi o algo. Pero también uno se reencuentra con la naturaleza. Mira, yo, de hecho, pues yo vivo aquí. Yo estoy en un rancho también. Entonces, ahora me doy tiempo precisamente que el jardín, que vas a la parcela, en fin. Y te estás reencontrando con la naturaleza y contigo mismo. Claro, bueno, para ciertas personas, como tú lo dijiste ahorita, pues sí pega mucho a eso, ¿no? Yo soy de un rancho, literalmente. En Tecato es un pueblo muy chiquito. Todo el mundo se conoce. Y sí, la verdad, yo me engento mucho. A mí me gusta mucho estar en el campo. Tigo, como prácticamente mi esposa y mi hija. Y mi hijo está conmigo, mis papás. Pues no necesito nada más, ¿no? Sí, nos la pasamos aquí en el patio o algo. Yo también soy muy de campo, tengo que admitírtelo. Me gusta mucho el campo. Amo más el campo que la ciudad. Entonces, pues ahorita estoy viviendo algo muy a gusto. En Disneyland, como quien dice. En Disneyland ya estoy ahorita. Sí. La gente se está comunicando ahí con nosotros. En este caso contigo. Te mando un saludo. Carlos Torres. Te envío saludos. Primera temporada con Águilas de Mexicali. Hablemos un poco, ¿verdad? De esa tu primera experiencia con Águilas de Mexicali. Muy cerca de tu casa. Dinos tú, ¿cómo te sentiste? Pues, obviamente nos quedamos con medio sabor de boca. Nos hubiéramos, bueno, a mí no personal me hubiera gustado avanzar un poco más. En el principio de temporada, en lo colectivo y en lo personal, quedó a deber. Tuvimos una muy buena segunda vuelta. Y, bueno, con la afición, con el equipo, con la ciudad, la verdad que es un 10. De ahí no tengo nada que quejarme, no tengo nada malo que decir de la ciudad, mucho menos de la afición, mucho menos de nada. Me tocó ver juegos de un grado o grado cero y la gente estaba ahí apoyando al equipo. Entonces, eso sí, yo me quedé mucho con... Pues, no lo había visto en otro lugar, ¿no? Donde la afición era así tan pegada. Y, bueno, sin hablar de más, la verdad, pues, un 10. No tengo nada que quejarme. Oye, agregándole también los 9 extra innings, las 20 y tantas entradas, las 7 horas y fracción, ¿no? Sí, esos dos juegos, ¿no? Fueron dos juegos de más de 20 entradas. Imagínate, se estuvo medio loco esos días. Pero creo que ahorita hay una regla, ¿no? Que no sé qué, las dos entradas se va a poner... Sí, muerte súbita en la audición el lunes. Pero, bueno, esperemos que no haya muchos de esos juegos. Pero si hay esos juegos, salí con la victoria a todos esos. Qué bien. Fíjate que durante la temporada te vimos cubriendo roles más diferentes. Más a la hora de la alineación. Pero regresas, o más bien cumples ese rol precisamente de un primer VAR. Y vimos un Leo así bien agresivo. Jardín Central. ¿Te sentiste a gusto? Pues, sí, sí. No era algo que desconocía. Así me tocó debutar. Así me tocó empezar mi carrera de primer VAR. No Centerfield en sí, sino los tres jardines en cual del que sea que se ocupara. Primer VAR sí era mi rol. Los años que fue en Diablos. Así fue. Te dejo un mensajito, perdón. Jake May, ¿te ahí? Ah, con Jake. Con Jake me tocó. Ah, a Jake lo conocí en días menores. Y me tocó conocerlo en AA. Y ahí te da un término, ¿no? De béisbol. De béisbol, sí. Sí, este, ahorita, es que en Pichet y Bateadores, los que se llevan, este, Nevilán es cuando va sin esperar Picheo, no le tiras ni a ver. Picheo, sí. Este, me tocó ahí tenerlo, pero ahorita ya no le puedo dar ni hit, ya van varios, varios turnos que no le puedo dar hit. Y, bueno, ya me va ganando él. Y, pues sí, así estamos ahorita. Qué bueno. Perdón, me estabas diciendo el rol que tenías, que estuviste con Diablos Rojos del México. Sí, este, cuando estábamos con Diablos, pues prácticamente ese fue mi rol. El primer VAR, Centerfield, era juego pequeño, de vez en cuando salían batazos grandes, pero se prestaban mucho por el parque, ¿no? Que era el Foro Sol en la Ciudad de México, que era un parque para batear. Ahora que estamos, bueno, ya estamos en la zona sur, que estamos en Yucatán, parque donde no vuela la bola. En la Liga del Pacífico ya hay muchos, unos parques como Mazatlán, como Obregón, como Culiacán, por los gatos.